Tienen la oportunidad de, por favor, familia, preparen aquí, preparen el robo de puntos, preparen el robo de puntos, piénsenla bien que esta sí la tienen, esta sí la tienen. Recuerden que estamos por los puntos sencillos, esto no vale doble todavía. Vamos a ver, Recia, comidas típicas de Semana Santa en El Salvador. ¿Cuál es el tiempo? Conserva de jocón de mango. Conservas de jocón de mango en general. Conservas. ¿Estás y está o no estás? Sí, está con 29 puntos y es el tercer lugar. Solo estamos esperando una respuesta más de las cuatro posibles y ustedes tienen dos strikes. Si usted falla, cebollita, nos vamos a trabajar con la familia Menkiba. Así que comida que se come en Semana Santa. Corre el tiempo, si no lo dice, strike. Ok, y no lo dijo a tiempo, por tanto, strike, número tres. Y ahora sí nos vamos con la familia Menkiba. A ver, ¿y el público está animado? ¡Público! ¡Vaya! ¡Vaya! Vamos a ver, la familia... La familia Menkiba tiene la oportunidad ahora de llevarse los puntos que la familia Barrientos acumuló si me dicen la respuesta correcta. Vamos a preguntarle a Cooper. Cooper, ¿cuál hubiese respondido usted o qué hubiese respondido usted? Sí, sí, en mi rancho lo que más hacemos es conserva de jocote. Ah, conserva de jocote ya he dicho de ello, pero ajá, está bien. Vamos a ver. ¿Te recuerda que estamos buscando lo que todavía no ha hecho ello? Una mariscada allá de la playa. Mariscada. Vamos a ver usted qué hubiese contestado. Forrado de pescado seco. Forrado de pescado seco. ¿Usted? Mi mamá. Vamos a preguntarle al público, público. Vamos a ver, usted que hubiera respondido. ¿Qué se come más típico de Semana Santa? ¿Qué es la comida típica de Semana Santa? Que no haya contestado por allá. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ayota y miel. ¿Qué dice? ¿Qué tal? Ajá. Piña y cebollada. ¿Usted, guiña? Piña y cebollada. Ok, vamos a ver. Aquí el capitán tiene la respuesta definitiva y la oportunidad de robarse los puntos de la familia Barriendo. Veamos. Don Reynudo, ¿cuál es la respuesta definitiva? Pues, tamales, pisques. Tamales, pisques. Pues, déjenme decirles que por la segunda pregunta a este juego, redole por favor para ver si tenemos o no tenemos tamales en la lista, déjenme decirles que, miren cómo están las viejas de la cocina, a ver, tocando por allá, a ver, que si la dijeron correcta, no la dijeron correcta y déjenme decirles que los tamales no están en la lista. Por lo tanto, puntos para la familia Barriendo. Y para que sepan que lo que estábamos buscando, lo que estábamos pidiendo, lo más, más típico que los salvadoreños respondieron que se come en Semana Santa, lo habían dicho en general, pero no lo que se come, porque en Semana Santa no permiten comer carnes, no permiten pecar y muchas cosas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se come en Semana Santa? ¡Pescado! ¿Qué? ¿Qué se come? ¿Qué se come? ¡Pescado! 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 ¡Pescado seco! ¡Pescado! Sí, Lipe dijo, pero Lipe no era la respuesta de él, estaba preguntando que hubiera respondido. Si Lipe hubiera respondido y no el capitán, ellos hubieran ganado, pero lamentablemente el capitán, el capitán Renaldo, tomó la decisión incorrecta y si hubiera escuchado a Chalillo, ustedes hubieran ganado y hubieran robado dos puntos, pero, como así es el juego, se lleva nada más y nada menos de que cuantos puntos, Modelo. En este juego se llevaron 80 puntos, pero sumado con lo que tienen acumulado, se llevan un total de 173 puntos. 173 puntos, señoras y señores. Ok, bueno, entonces, ahorita por el momento, aquí tenemos el tablero digital, donde la familia Bernardo tiene 173 puntos y aquí ven un gran cero, porque tiene cero puntos acumulados. Y ahora vamos a la tercera ronda de preguntas y para esto llamamos al charro y a la cebollita le decimos, ¡a jugar! Salúdense, por favor, salúdense. ¿Qué? Ok, si hay alguien más duda de este programa, que es completamente legal, registrado en la televisión San Rodríguez Internacional, le vamos a restar puntos de los cero que tienen. Ok, vamos a ver, cebollita le veo nerviosa, ¿por qué? Sí, le veo muy nerviosa, ¿qué está pasando? Sí, está nerviosa, se le nota en su gesto, en esa cara, ¿está nerviosa? ¿Por qué está nerviosa? Segura. 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 Ok, vamos a pasar a la segunda pregunta de... Tercera. Tercera, perdón, tercera. Y recuerden, algo que es importante recalcar y mencionar, que en esta pregunta los puntos valen doble, señores y señores. ¡Doble! Por lo tanto, si la familia Mengíbar logra completar los 100 puntos de esta pregunta y como vale doble, ellos pueden acumular en esta, en esta ronda, 200 puntos. Por lo tanto, les puedo dar cuenta al marcador si ellos logran completar los 200 puntos. Ok. Vamos a ver, esta pregunta es de conocimiento general, porque todos tenemos esto en casa. Así que, la pregunta es la siguiente. Y dice así. El primero que presione el botón... Ah, la mano. Ah, está bien. Ah, está bien. No, está bien. No, está bien. No, está bien. El primero que presione el botón tiene la oportunidad de contestar y vamos buscando cinco respuestas posibles de esta ronda. Y la pregunta dice así. Objetos de la casa que tengan botón de apagado y encendido. Familia Barrientos. Vamos a ver, ¿qué nos dice usted? Objetos de la casa o en el hogar que tengan botón de apagado y encendido. La radio. La radio. La radio. ¿Está en la radio? Sí. Correcto. Con 19 puntos no se ve todavía porque esa era la tercera posición. Ahora sí, la familia Menjibar tiene la oportunidad de darme la respuesta número uno o número dos y si usted me la da, pasamos directamente con la familia Menjibar. Así que, en charro, objetos de la casa que tengan el botón de apagado y encendido. La licuadora. ¿Licuadora? ¿Está en la lista? No está. Así que nos vamos a jugar con la familia. La familia Barrientos de nuevo y están dispuestos a dar una gran arrastrada. Así que, vamos a ver, porque por el momento ustedes tienen la oportunidad de decirme, aparte de la radio, cuatro artículos más del hogar que tienen botón de apagado y encendido. Corre el tiempo. Los focos. Foco. ¿Está lista la producción? ¡Sí está! Porque la luz es parte de la energía eléctrica. Por lo tanto... Producción, ahí por favor. ¿Qué le puede decir a usted modelo, a producción? No, producción tiene que estar más chifando. Está dormido Choco. Mejor pregúnteme a mí. El Johnny. A mí pregúnteme. Ah, ok. Sí, sí. Ya nos va a tocar pasarnos allá con la enamorada. Conmigo. No me vestía así de linda para estar aquí y que no me enfoque. Ok, no quiere pasar desapercibida. Dice, pero mire quién está viendo allá. Cabala que usted quería que lo viera. Ok, vamos a ver. La luz, sí, la luz o los focos de esa energía que se enciende y se apaga y tenemos un switch en el lugar donde se apaga y se enciende. Vamos con el capitán porque nos faltan dos todavía, digo tres, respuestas que estamos buscando a esta pregunta. Objetos de la casa que tienen botón de apagado y encendido. Corren en televisión. En televisión, ¿dónde está? ¡Sí! Dos treinta y ocho puntos y en primer lugar. Así que nos faltan dos artículos del hogar que tienen botones de apagado y encendido. Así que pasamos con la regencia y le preguntamos, ¿cuál es uno de esos objetos? El ventilador. Ventilador. ¿Producción está? ¡Sí, está! Y tiene ocho puntos en la quinta posición. Y ahora buscamos nada más una respuesta posible y esa es... El teléfono. ¿El teléfono? ¿Está, producción? No, ¿dónde ha visto como teléfono que va a permanecer en la casa? ¿Y que tiene botón de encendido y apagado? No, yo no al menos. El botón es personal y no está de la casa. ¡Vamos a ver! Señora Bruja, voy a hacer la pregunta y ahí empieza a correr el tiempo. Objetos de la casa, recuerde que si no me lo dice o se equivoca, segundo strike. Ahí vamos a preparar ya con la familia Menjiva el robo de punto. Y dice objetos de la casa o del hogar que tengan botón de apagado y encendido correctivo. La cafetera. ¿La cafetera? ¿Está, producción? ¡No! Por lo tanto, segundo strike y familia Menjiva. Ahora, si no me dejen fuera, Chalillo, por favor, no me dejen fuera. Vamos a ver, vamos a ver. Están preparando el robo. Y ahora nos vamos con la familia Marrientos porque es la última oportunidad de responder correcto y no sumar el tercer strike y nos vamos a tener que ir con la familia Menjiva. Así que, Capitán Jackson, un artículo del hogar que tiene botón de apagado y encendido. Por ejemplo. El aire acondicionado. El aire acondicionado. ¿Está roto? Lo siento mucho, pero los salvadoreños que ahí costamos quizás no tenían aire acondicionado porque no la incluyeron. Ahora sí, nos vamos con la familia Menjiva que ahora tienen la oportunidad de darle vuelta al marcador. Si ustedes me adivinan esta pregunta, nos vamos a ir 200 puntos porque van a robar los puntos que ellos llevan más lo que ustedes suman. Así que, familia Menjiva. Si usted, Don Cooper, hubiera contestado, ¿qué hubiera dicho? Pues yo hubiera dicho el control del aire. ¿Usted, qué hubiera dicho? PlayStation. El PlayStation. Estamos encuestando a personas pobres. No tienen ni siquiera aire acondicionado ni PlayStation. Vamos a ver usted, ¿qué hubiera dicho? La refri. La refri. Ah, ¿dónde ha visto un montón de necesidad pagar la refri? Pero está bien. Vamos a ver. Ah, ok. Vamos a preguntarle público. ¿Qué hubiese dicho usted de público? Vamos a ver. Lavadora. Plancha, dicen. Plancha. Secadora. Cocina. Microbota. Microbota. Computadora. La cocina. Computadora. 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 Ok, vamos a ver. Capitán, ¿qué me dice usted? Respuesta definitiva. Ok. Yo le hubiera dicho con lo que hay en la plancha. La plancha. Ok, vamos a ver si está en la plancha.